La verdad que bastante satisfecho, es un trabajo muy destacable de parte de los distintos expositores que han puesto toda su atención, su cercanía, sus campañas comerciales para acercarse a los visitantes que también siguen apostando y consolidan a Fiacruz como la feria automotriz más importante de Bolivia. Estas 400 marcas definitivamente han traído lo mejor de la innovación y la tecnología automotriz del mundo a Santa Cruz a través de Fexpo Cruz. Cada uno de los distintos expositores sigue un trabajo posterior a lo que es la feria. Se tienen muchas reservas que tienen que comenzar a concretarse en las próximas semanas y esa cercanía definitivamente es muy valorada en términos de cantidad de visitantes. Esperamos ya estar superando estos 40.000 visitantes que nosotros esperamos para estos 5 días de feria y definitivamente la satisfacción de parte también de los visitantes. 9 de cada 10 visitantes indican estar satisfechos con esta Fiacruz y más de un 60% de los visitantes indican que Fiacruz sigue mejorando con relación a versiones anteriores. Lo cual nos ratifica el compromiso que tenemos para seguir haciendo ferias y eventos que beneficien a la región y al país.